¿Qué pasa androides? Hoy te traigo el gama alta de este 2018 que desde mi opinión ha pasado más desapercibido de forma totalmente injusta ya que al precio al que está actualmente es una opción brutal y estoy hablando de este Honor View 10. Te comento tres especificaciones de este dispositivo y a ver a qué móvil te recuerda. Kirin 970, 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Efectivamente te habrá recordado con toda probabilidad al Huawei P20 Pro. 3, 2, 1, ya. Androides, ¿cuál es cuál? Hay que mirar cuál es el que tiene el notch para darse cuenta que de hecho cuando estamos en el horizontal que en Android ya sabéis que el notch se esconde aquí es imposible notar la diferencia. El precio oficial de este móvil en su versión de 128 GB de almacenamiento interno es de 499 euros aunque ya se puede encontrar en tiendas a partir de 450 euros. En cuanto a su diseño la verdad es que es poco diferenciador, básicamente es toda una construcción de metal la cual sienta bien en la mano, tenemos aquí su cámara dual y sobre todo tenemos en el frontal el mismo sensor de huellas el cual funciona de una forma súper rápida. En la parte izquierda tenemos el botón del power y los botones de volumen que todos ellos tienen buena pulsación. En la parte izquierda nos encontramos la bandeja la cual es para dos nano sims o para una nano sim y expansión mediante tarjeta micro SD. Parte superior aquí aparte del habitual micrófono nos encontramos también el sensor de infrarrojos para utilizar el móvil como mando y finalmente aquí en la parte de abajo altavoz, otro micrófono, USB tipo C y gracias jack de auriculares. En general es un diseño bastante enfocado a la utilidad estéticamente, no llamará mucho la atención pero sí que es cómodo en la mano y sobre todo y lo mejor claramente es que aquí dentro no lo parece. ¿Cuántos miliamperios dirías que hay? 3.750 miliamperios en un peso, ojo, esperamos a que esto calibre, de 175,8 gramos. Y ya que estamos vamos a medir también su grosor el cual se queda, ojo, en apenas 7, wow, 7,16 milímetros. ¿Qué tal es su batería? ¿Qué tal se portan estos 3.750 miliamperios? Pues me ha estado dando cifras reales de pantalla de media a mí, 6 horas y 40 minutos de pantalla activa. Digamos que uno de cada 3 días superaba las 7 horas, algún otro se quedaba más cercano a las 6. De media a 6 horas y 40 minutos, me parece, es que básicamente con los dispositivos de gama alta de la actualidad está claramente por encima del listón. El otro punto clave de la batería es el tiempo de carga y teniendo en cuenta su capacidad, esta se carga en alrededor de 1 hora y 20 minutos, lo cual es una carga rápida brutal. Y además, ojo al dato, cuando lo conectamos a la corriente nos dice 70 en sacondecimales, 79,2%. ¡Mia! 79,3%. Vamos con las 3 cámaras de este móvil y aquí ya estaréis viendo varios ejemplos de fotos que ha estado tomando. Tenemos dos cámaras en la parte trasera, la principal es de 16 megapíxeles con apertura f1.8 y acompañado de una cámara secundaria de 20 megapíxeles, el cual es un sensor monocromático, es decir, en escala de grises, que en principio lo que hace es aportar mayor detalle a las fotografías. No es un zoom óptico 2x, digamos, no es que esté encuadrando ahí un espacio más pequeño, más lejano, sino que en realidad tiene el mismo ocular que la cámara principal, aunque desde la interfaz sí que podemos activar un modo zoom 2x, el cual no deja de ser un recorte digital respecto al zoom 1x, pero sí que es un modo que se nota que está más optimizado, tira más de la cámara secundaria, la cual es de 20 megapíxeles, tiene mayor resolución y en realidad tanto las fotografías en 1x como en modo 2x tienen mucho detalle unas como en las otras, puedes estar haciendo zoom un buen rato sobre las fotografías y vas a tener buen nivel de detalle. Y pasando a las fotografías de noche, pues de nuevo ya estáis viendo que las fotografías salen muy bien, consigue mantener, o sea, consigue levantar bastante el nivel de exposición, habiendo poca luz en realidad, aquí en esta calle las farolas no es que sea nada del otro mundo, las fotografías salen bastante iluminadas, si haces mucho zoom, el nivel de nitidez evidentemente comparando con el día pues se reduce, sin embargo se mantiene bastante bastante bueno, incluso pues puedes enfocar objetos de cerca, igualmente te va a hacer el efecto de desenfoque. Si activas el modo zoom 2x de noche, o sea, al hacer la fotografía se ve igual de nítido en ambas, sin embargo si luego haces mucho zoom, si comparas el zoom 1x con el zoom 2x, sí que en situaciones de noche se nota que si vas ahí al detalle súper pequeñito, pues activando el modo zoom 2x aquí sí que consigue mantener aún mejor el nivel de detalle. ¿Tiene este móvil el famoso modo retrato para desenfocar el fondo? Pues ya estáis viendo que efectivamente sí, entra en las dos cámaras pues de alguna forma u otra, consigue perfilar, ya estáis viendo muy bien el, digamos, la persona u objeto que está en primer plano versus el fondo, en realidad la tasa, digamos, de acierto es muy alta, no hay algún ninguno que sea totalmente perfecto, pero incluso haciendo gestos con las manos para poner a prueba, saber si pues entre los dedos y tal hace correctamente el desenfoque del fondo, pues ya estáis viendo que sí lo hace, o incluso en mis cabellos que ya estaban hechos por el viento, es bastante caótico, pues ya estáis viendo que el resultado es muy bueno. Y por el otro lado del móvil nos encontramos, sí, su cámara frontal, la cual es de 13 megapíxeles y con apertura f2.0, y las fotografías que podrás hacer con este móvil, pues están sencillamente bien, normales, no son una locura, son selfies que tanto de día como de noche están correctas, van a salir bien, pero tampoco son, digamos, apasionantes, lo que sí que es cierto es que el rango dinámico es bastante bueno, a veces tiende a sobreexponer, a hacer las fotografías un pelín brillantes, sin embargo, por ejemplo, en esta fotografía que ahí en el dedo estoy ya señalando el sol, es decir, es una fotografía en contraste total, pues consigue iluminar bastante bien la cara. Y como detalle final, mira, esta es una selfie que me hice casi en la oscuridad total, y esta que acabas de ver es la misma selfie activando el modo flash frontal, el cual sí lo que hace es poner la pantalla en blanco, sin embargo, me atrevo a decir que es la pantalla en blanco que más ilumina mi cara de los móviles que he probado, que cuenten con este modo, y es que prácticamente parece que sea un flash LED, pero no, es la pantalla en sí. Turno de las pruebas de rendimiento, así que empezamos limpiando la memoria RAM, y vamos con aplicaciones del sistema, por ejemplo, ajustes, y como veréis, en general, las animaciones están un pelín aceleradas, sin embargo, como el contenido de las aplicaciones también se abre rápido, pues en general, la sensación de fluidez ya está diciendo que es bastante rápida, abriendo incluso aplicaciones con internet, y eso que lo hemos limpiado, recordáis, de la RAM, por ejemplo, que se yo abrimos la Play Store, y ya estáis viendo que todo se abre al instante, y venga, vamos directamente con el asfaltocho, juego potente, mientras que comento, antes ya he dicho que su procesador es el Kirin 970, este es un octa-core, mira, es que mirad, los tiempos de reacción son básicamente brutales, a la par que cualquier gama alta día de hoy, y de hecho, mira, voy a hacer un poco de transición hacia el home, y abrimos la galería, ¿dónde está esto? Aquí está, mira. Pues ya veis, Androides, me dio en Antutu 213.000 puntos, más de 210.000 puntos, lo cual está a la altura de cualquier gama alta. A día de hoy, volvemos al asfalto y empezamos una carrera, y fijaros en los tiempos de reacción, y aquí vengo yo, cargadito, con mi Tesla Model S, y este es un procesador que son cuatro núcleos de bajo consumo a 1.8 GHz, y cuatro núcleos de alta potencia a 2.4 GHz. Ya hemos acompañado que esto viene con 6 GB de memoria RAM, la cifra de cualquier gama alta de día de hoy, y 128 GB de almacenamiento interno, como te puedes esperar de cualquier dispositivo de esta gama día de hoy, pues el dispositivo funciona muy bien, cualquier tipo de juego, por pesado que sea, lo controla a la perfección, y hacemos un poco de transición hacia el home, y ya habéis visto que ha sido muy rápido, recuperamos incluso desde aquí en horizontal, varias aplicaciones que ya hemos abierto antes, y esto que están cargadas en vertical, y ya estáis viendo que los tiempos de reacción son muy buenos. Y por otro lado, en cuanto al software, esto es Android 8.0 Oreo, viene también con EMUI 8.0, su capa de personalización, y me acaba de llegar una actualización ahora mismo, que incluye los parches de seguridad de Google, que ha lanzado en abril de 2018, ahora mismo, y ya estáis viendo que todo lo que se hace con este dispositivo, funciona de forma súper, súper fluida. Vamos con su pantalla, y aquí nos encontramos, te lo puedes esperar, 6 pulgadas en formato 18.9, y resolución Full HD+, es decir, 1080 x 2160 píxeles, lo cual da una densidad de más de 400 píxeles por pulgada, lo cual es efectivamente más que de sobra. A la práctica, ¿qué tal se ve este panel? Pues tenemos tecnología IPS en su interior, y lo cierto es que dentro de los paneles IPS, me parece de lo mejor que he visto, brillos mínimos, brillos máximos, incluso, bueno, los ángulos de visión es un clásico dentro de los paneles IPS, pero ya estáis viendo que todos ellos son muy buenos, sin embargo, sí que respecto a las AMOLED, se nota que los colores son un poco menos vibrantes, esto ya va según preferencias, hay quien prefiere IPS, yo soy pro AMOLED, ya lo sabéis, pro dentro de los paneles IPS, tiene una calidad indudable, espero bajo un brillo, ya que si no, quema un poco la imagen, en exteriores, el brillo se ve perfectamente, y en general es un buen panel. Y ahora vamos con lo más interesante, los pros, los contras, y un poco de valoración en general, de este Honor View 10. Marcando los tres contras, el primero para mí, es que el diseño, pese a estar muy optimizado en muchos sentidos, para la batería y tal, no es un diseño rompedor, si tuviese el notch, ya parecería más especial, en este caso, pues acaba teniendo un diseño, la verdad, muy estándar, como segundo contra, y muy, bueno, cualquier gama alta hoy en día, funciona muy rápido, este también incluido, sin embargo, hay detalles de la interfaz que aún le faltan por pulir, y finalmente, como tercer contra, pongo la ausencia de la pantalla Always on Display, nos quedamos con la luz light de notificaciones, que está bien, pero sinceramente, sería un extra que yo agradecería mucho. Y pasando a los tres pros, el primero para mí es claramente la batería, básicamente porque este móvil da más batería que casi, casi todos los gamas altas de la actualidad, como segundo pro, el rendimiento, o sea, su procesador es buenísimo, la multitarea es buenísima, y los 128 gigas, básicamente cualquier competencia que puedas pensar, casi todos se van a quedar en 64, en este caso 128, y expandibles mediante tarjeta microSD, que cada vez también se va viendo menos, y finalmente, como tercer pro, una cosa que también cada vez se ve menos, como es el jack de auriculares, el cual yo agradezco muchísimo, el sensor de huellas en el frontal, el cual ya sabéis que, bueno, a mí me encanta, y además es rapidísimo, así como también otras características, como por ejemplo, la funda que viene por defecto, la cual básicamente, pues te ahorra comprar cualquier otra, ya que se coge súper bien. ¿Cuáles son mis conclusiones finales, tras haber probado este móvil? Pues lo cierto, es que es un móvil bastante completo, efectivamente es una gama alta, que tampoco se va hasta los 900, 1000 euros, para competir, por ejemplo, en cosas como la cámara o la pantalla, que en este caso, no lo he puesto ni como pro ni contra, porque están simplemente correctos, sin embargo, en su rango de precio, entre los 450 y 500 euros, con sus 128 gigas de almacenamiento interno, y en general, un dispositivo que es muy completo, o sea, utilizarlo básicamente, es como que lo tiene todo, puedes conectar el jack de auriculares, tiene el sensor de huellas en el frontal súper rápido, y en general, es un dispositivo muy rápido, y que funciona muy bien, así que nada, androides, hasta aquí este vídeo, espero que te haya gustado, y como siempre, olvides darle un buen like, para ayudar a la comunidad pro Android, así que haciendo, día tras día, hasta la próxima androides.